para intentar encontrar en Cóndor o en Zimbaqueva la respuesta, para anotar ya sea el cuarto gol de Arsenal o el segundo de Quito Juniors. Le digo que me parece que el cansancio está haciendo mella en ambos equipos y por eso, en lugar del toque, se está priorizando el bochazo. Quieren llegar lo más rápido al arco rival. Y acá, un empujón mínimo, la verdad, pero el árbitro consideró tiro libre. Y atención, mire cómo pasó Silva, mire cómo pasó Silva. Ahí está Silva, la pelota, está el gol, ¡no! Imposible lo que se acaba de perder Arsenal. Cuando llegaba perfecto Silva, le faltó tomar la sopita al Barracín, unos cinco centímetros más y esa pelota terminaba adentro. Pero le avisaba porque entraba totalmente solo Silva por ahí, logra lanzar el centro y para...